Estoy contento de compartir hoy con ustedes, comparto mi talento que Dios me dio y emprendí algo de mi papá, de este talento de familia y lo comparto con todos ustedes para que se sientan y compartamos Bendiciones a todos, gracias por estar aquí conmigo, gracias por abrir las puertas, a los invitados que están aquí Gracias también, y bueno, que Dios nos bendiga muchísimo Les deseamos que lloren, perdón ¡Llora! 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 No, 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 eso es más duro que la piedra No, no, de verdad, bueno, y son de los que estamos aquí, ahora se sigue repitiendo Voy a tratar de pasar por el próximo 31 y siempre hay que compartirlo con ustedes Para hacer que tenemos una grima, o sea que nos vamos a hacer un saludo Sigue traerme otro sonido bueno, lo hacemos y hacemos algo aquí familiar Para que Dios nos siga bendiciendo como si nos hagan Gracias, puedes venir, gracias Si yo, para ti te amanecer, ¿no? un aplauso para todos los madruganeros y un aplauso para todos los madruganos sin Madagayan no existe Caracas sin Caracas no existe Madrugan ¿el Caracas no? no, no, no ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!